El balón se dio la vuelta, metió su disparo y esta es la repetición, un tanto ortodoxa la forma de rebasar, pero el balón adentro, Martín Paciento, 2 a 0, Venados le gana Altamira. Sale de una jugada en donde a balón parado le pegan mal y en el rebote la agarra Pablito.